¿Quién dijo que todo esta pena perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó el río? Yo vengo a ofrecer mi corazón, no será tan fácil de hacer que pasas, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el arma. Una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón, y uniré las puntas de un mismo lazo, y me iré tranquilo, me iré despacio, y te daré todo, y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón, y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiarla por cambiarlo más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Estás muy afortunada. H hillt... Clear from... Sicookie... Enero... ¡Bien! Gracias.